La fiscal Liliana Copelo, quien ya resolvió la imputación para los presuntos autores del homicidio del niño Alexander, ocurrido en barrio Sumarán, cuando una rancher en la que huían los supuestos delincuentes chocó contra el rey en el que estaba el menor, tuvo palabras para la familia. A mí me apena enormemente porque sé que era un único hijo, los que tenemos hijos sabemos lo que es eso. Y yo lo único que le puedo decir a la familia es que estas personas están detenidas y bueno, que más que este remedio legal que es una condena, un proceso y una condena, otra cosa no tenemos. Doctora, ¿quiénes son los detenidos? ¿Cuántos son? Sí, Manuel Andrés Arroyo, de 19 años, y Diego Maximiliano Luján, de 24. ¿Son oriundos de Córdoba? ¿Se sabe que tienen antecedentes? Todavía no tengo planilla prontuaria, no tengo inclusive, no tengo sumario digital aún, porque se está armando todo esto, porque como se inició en un lugar, terminó en otro, pero... Doctora, ¿y qué pena corresponde a un delito así? Y tiene una pena de 10 a 25 años, reclusión a prisión de 10 a 25 años. Gladys, la abuela de Alexander, pidió justicia. Por nombre de mi familia, que haga justicia, y aparte, que todo, que todo paguen, eso. Lo único que pido, por el nombre de mi nieto, lo único que más quiero en este mundo, por mi hija, por mi yerno, que le destruyeran la vida, y a mí también, y a mis hijas, a todos, a toda mi familia. Alexander concurría a una escuela de Saldán, le gustaba jugar al fútbol, y era el único hijo de la hija mayor de Gladys. Le arrancaron la vida, le arrancaron la vida. Ella, eh, ¿Alessandro era su único hijo? Sí, y no puede tener más hijos. Justicia, eso es lo que dice. Justicia. Justicia.